¿Qué bonito es esto? Míralo bien. Lo echarás de menos. Hola. Hola. Os va a gustar. Te has decidido, ¿no? No me creo que nos vayamos. ¡Largo, vente a casa! ¿Cómo es que decidisteis volver? Al menos ahora estamos en nuestra tierra. ¿Qué haces aquí? No lo sé. Mi hermano me lo enseñó todo. Lo mataron como a un perro. Es que no ves lo que está pasando. Si tu madre supiera que estás con una de ellos. ¡Deberías avergonzarte, mamá! ¡Mataron a tu hijo y ahora eres su amiga! Tu gente mató a mi padre. Me da igual lo que piensen los demás. ¡Quiero estar contigo! Estoy aquí. Es lo único que importa. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina